Muy bien, y ya ven, es una fragancia absolutamente maravillosa, pero quédense ahí sentados en el borde de su silla para escuchar la información más maravillosa que te va a equipar con todas las herramientas posibles para tener un Catálogo 17 exitosísimo con el lanzamiento de esta fragancia. Por eso es para mí un honor, es para mí un placer invitar aquí a este evento, a este escenario digital, a este escenario virtual, a la persona que ha estado detrás del lanzamiento de este producto maravilloso. Estamos hablando nada menos nada más de la cabeza global de toda la parte de fragancias, cuidado personal y hair care, cuidado del cabello, y ella es una colega maravillosa. Algunos de ustedes han tenido oportunidad de conocerla en algunas conferencias internacionales a las que han asistido, y ha decidido levantar la mano, y ha decidido estar aquí presente con nosotros, con los líderes de México, con los socios de México que están conectados en este lanzamiento único. Ella es Sasha, ella es Alexandra Lukashevich, y la estamos invitando a saludarla. Hola, Sasha, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Sasha, la pantalla es tuya. Gracias. Hola, hola, México. Hola, Santiago. Hola, Santiago. Hola, de Estocolmo, ahora. Es seis de la noche en Estocolmo. Estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche. Hola, 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 México. Ella está aquí desde Estocolmo. Allá, por supuesto, ustedes saben, son siete horas más. Está, por supuesto, fascinada y contenta de estar con ustedes. Yes, thank you, Sasha. Go ahead. So, we will start with coloring the world fuchsia, and we have done it already in Europe. Let's have a look. Hemos empezado a colorear el mundo de color fuchsia, y ya hemos empezado en Europa, como ustedes lo pueden ver en este momento en la pantalla. Tenemos París. Tenemos... Londres, ya completamente coloreado de fuchsia, y finalmente tenemos Varsovia. Warsaw, coloreado de fuchsia. Sasha, what else are you coloring in the world? These are a few examples. We're huge all over the Europe. Turkey, Africa is on board. And I believe now it's time for Mexico to join in. What do you think? Esto es apenas tres de las ciudades importantes coloreadas de fuchsia. También Turquía y África vienen en camino, pero ya este es el momento de llenar otro lugar maravilloso de fuchsia. Y ese lugar, por supuesto, es México. Sí. ¡Guau! ¡Guau! That's very nice. I'm here tonight to help you to color México pink. Entonces, aquí está Sasha para ayudarnos a colorear a México de fuchsia. And we'll start for whom is this fragrance. Empecemos por decir para quién es esta fragancia. Es para una mujer que es, por supuesto, decidida y determinada, pero también femenina. Powerful and confident. Es para una mujer poderosa, para una mujer con confianza en sí misma. And she owns any space she enters. Y una mujer que es capaz de poseer completamente, de hacerla dueña de la escena y el escenario en el que está. It's really a new femininity. Es realmente una nueva femineidad. And she needs a fragrance that will amplify her presence wherever she is. Y por supuesto que esta mujer de la que estamos hablando necesita una fragancia diferente, una fragancia nueva que pueda ayudarle a manifestarse en su amplitud. Because for her, it's all or nothing. Porque para esta mujer es todo o nada. All or nothing. Exactly. So we'll start with the packaging of the fragrance. Empecemos un poco a ver el packaging, es decir, la botella de la fragancia. And you will see it, and soon you'll feel it, that it is the most premium fragrance in Oriflame. Como lo pueden ver acá, es la fragancia más premium de Oriflame. ¿Lo pueden percibir con esta botella, con este empaque? You already saw it before, it was all or nothing, but in black. ¿Ustedes ya estaban familiarizados con este tipo de botella? Porque la habíamos utilizado en la all or nothing, la color negro. It's a trendy clutch, but now in fucsia. Es un clutch, es un bolso, como de broche, como muy, muy trendy, muy a la moda, pero esta vez ya no en negro, sino en color fucsia. Y no es coincidencia que ahora el color en el mundo es el fucsia. Ustedes han visto el lanzamiento de Disney con Barbie. El mundo se ha vuelto fucsia. Y Oriflame, por supuesto, no puede estar ajeno a este tipo de tendencia. Porque nosotros trabajamos con agencias, y nosotros sabemos en anticipado cuáles van a ser los colores que van a estar en tendencia en el futuro. Por eso este color. Pero lo que es más impresionante no es solamente lo que están viendo, sino lo que está adentro de esta botella maravillosa. So let's speak about the fragrance. Hablemos un poco entonces de la fragancia. On the top nose, you will find something very special. En la nota de entrada, de la primera, encontramos algo muy, muy especial. It's called Centaurus Juicy, and it's a special molecule. Es llamado Centaurus Juicy, es una molécula creada especialmente para esta fragancia. It amplifies and boosts the juiciness of the top note. Que logra amplificar, disparar, magnificar las notas de entrada de esta fragancia. And it comes together with mandarin and a sparkle, a sprinkle of pink peppercorn. Y viene también mezclado con la esencia de la mandarina y también con la esencia de la pimienta rosa, que son las notas, digamos, jugosas de entrada de la fragancia. And then in the heart. Y después en la parte central, en el corazón de la fragancia. You have amazing combination of two superheroes. Tenemos la combinación de dos componentes maravillosos. It's a tuberose. Es el nardo. And a red ginger. Y el jengibre rojo. And they combine into an unexpected creation in this composition. Y, por supuesto, vienen combinados en este coctel maravilloso, en esta combinación única que no hay en la industria. Impactful, flowery, yet spicy. Esta combinación hace que sea la nota más, ¿cómo se dice esto? Más sofisticada. Más sofisticada. Ya les vamos a explicar por qué. And impactful. But there is a big, important reason why. Hay una razón muy importante. ¿Por qué? Because if we click, it's an all-pour quality that makes it special. Porque hay una, hay algo que llamamos la calidad all-pour, que es lo que lo hace a esta combinación de estos dos ingredientes algo realmente diferente. Es la más alta calidad de ingredientes posibles lograda por la casa, una de las casas de perfumería más importantes del mundo, que se llama Jourdain. Tienen estos ingredientes absolutamente finos y exclusivos. Seleccionados por los mejores perfumistas. Y cada que han sido cosechados estos ingredientes, estos perfumistas garantizan que la calidad de las diferentes cosechas sea exactamente la misma y produzca exactamente los mismos resultados. Los mejores ingredientes posibles. Los mejores ingredientes posibles. No hay nada mejor que estos ingredientes con el trademark de all-pour. Y tenemos, como les decíamos, el nardo, el aceite de jengibre rojo. Y también la mandarina y el pachulí, que también están, son otras de las notas, también traen este sello de garantía de all-pour. Y pachulí es en la base, en la nota base, en la nota de fondo, también tenemos pachulí. Which together with vanilla and amber forms this woody dry down. Que junto con la vainilla y las notas de ámbar produce este toque amaderado para la nota de base. But with this quality of ingredients, the quality of longevity, long-lastingness, cannot be anything but amplified. Y con este tipo de ingredientes, por supuesto, la sustantividad, es decir, la duración de la fragancia, no puede ser nada diferente a lo que hemos llamado rendimiento amplificado. So, for the first time in Oriflame, we have reached 10 hours long-lastingness. Por primera vez en Oriflame, escuchen, por primera vez en Oriflame, hemos conseguido un perfume que tenga una duración garantizada de 10 horas. 10. So now, I sprayed it at 6 in the evening, it will be with me at least till 4 in the morning. Sí, imagínense, de 6 de la mañana, perdón, de 6 de la tarde, si me lo pongo yo, por lo menos hasta las 4 de la mañana voy a tener esta fragancia. But we didn't stop there. Never. Pero no paramos ahí. And we went to something that is first in the industry. Y también incursionamos en algo que somos pioneros en la industria. Nunca se había hecho en la industria. It's called a room-filling effect. Se llama el efecto de llenado de la habitación. It's amplified diffusion. Es una difusión amplificada. When you enter the room, the fragrance will fill the room that you're in. De forma que cuando tú entres en la habitación, esta fragancia se encargará de llenar completamente la habitación. De manera que tu presencia nunca pase inadvertida o sea olvidada. We're so proud and extremely amazed by this fragrance. Estamos muy, muy orgullosos y muy emocionados con esta fragancia. Pero esta mujer es más que una fragancia y por supuesto ella quiere más. So we've developed the whole collection with makeup and accessories to finish the look of the fragrance. De forma que esto no es solo la fragancia, sino que la colección viene completa con productos cosméticos y con accesorios. De manera que el look de esta mujer de la que hablábamos antes sea un look completo. Y les debo decir que las clientas, las mujeres están comprando estos accesorios de una forma loca. En las regiones donde ya se ha lanzado, los accesorios se han vendido cuatro veces más de lo esperado. Están súper, súper a la moda. La calidad es maravillosa y además este tipo de look que se le da a esta mujer es el que todas quieren tener. Y por supuesto, con estos colores, esto es lo que hay que tener en este momento. Si lo resumiéramos todo, ¿Lo que deberías tú recordar de este contacto que hemos tenido hoy? Primero, es esta calidad altísima de ingredientes olfativos de los que hablamos. Es 10 horas comprobadas de duración de la fragancia. Y una difusión amplificada hasta 72 metros y este efecto de llenado del lugar y del recinto en el que estás. Entonces, ¿la pregunta para ustedes, están listas y listos para colorear a México de color fucsia? Sí, creo que sí. Muchas gracias, México. Y voy a seguir en ti para ver México de color fucsia. Gracias por ver.